Brasileña Carlos Eduardo Patetucci, el balón que queda en el rebote espejea y alcanza ya Martins a buscar en la salida y a encontrar la velocidad y el desdoble para esta intentona de la selección brasileña. Son muchos que vienen con el proceso de la selección campeona del mundo en el 2019, porque si cerró la temporada en el Chicago Fire, Gabriel Eslonina se convirtió de hecho en el partido contra el Nueva York City, pues contigo Israel de esta porque viene Brasil, van contra dentro del área. Que le llegó a la pelota pero no la pudo sacar porque iba muy potente el remate. Miren que el arquero es bastante alto, Eslonina, un metro con 93, el arquero del Chicago Fire, allá viene Brasil, otra vez encontrando los espacios, cuidado, la levanta, la jugada fabulosa, viene el disparo, pide en mano. La va a buscar pero termina perdiendo de inmediato la pelota y en la recuperación la tiene Brasil y la entrega para Mateus Martins, este hombre que milita en el Fluminense, ante la marca de Justin Che, aparece otra vez con el taconazo, entrega de buena forma, ahí para Patrick, lanza, Patrick que no puede avanzar. Entrega de la salida para Justin Che, con problemas ya se le fue. Sí, se le fue. De parte de Patetucci y los jugadores que salen a felicitar a su capitán, del otro lado el señor Varas, pues intranquilo, serio, se fue a su banca, te dejo porque ahí vas. Tiene tiempo trabajando con esta selección inferior de México. Y hablando de preparación, ¿no? También lo hizo. Luis Pérez, allá viene Cogu. Y a tocar allá con Aronson. Ahora con Che, Justin, servicio al área. Se la bajan, puede pegarle desde ahí, a ver si reacciona. Le buscan el espacio, puede pegarle, no se animan dentro del área penal. No se termina señalando. Apareciendo aquí Justin Che en la recuperación de la pelota. La tocan ahí en cortito. Vamos en la plática porque viene este servicio. Rechaza que es defensivo Justin Che, de los que ya aparecieron, de los que ya han jugado muchos minutos en la MLS. MLS ahora no terminó por cuajar tanto con ellos como se esperaba. De acuerdo. Allá viene Justin Che con el letrazo. Está chavo, su papá tiene 40 años. Y es que este Silly tiene 18, ya decíamos. Y qué oportunidad, ¿no? Qué buena idea de la FIFA de hacer estos torneos porque empiezas a ver jóvenes que seguramente te vas a encontrar a futuro. Patrick, dentro del área, toca atrás, 3 por... Para Brasil, que por cierto, al terminar el primer tiempo Emilio, Marco Leonardo Santos fue aplaudido por el público, reconocido por su gran actuación. Bien, Estados Unidos. E ingresa con el número 17, Brian Gutiérrez. También se va el número 11, Dante Saly. E ingresa el número 20 al terreno de juego, Diego Luna. Lucas Caguán, balón a las afueras del área, prolongó ahí esa pelota a Nascimento. Gol de manera intensa, con el Atlético Paranaense, con el Curitiba y con el Racing Sport Clube. Si está con el equipo... No, está en Alemania. Ahí viene. Él está en Alemania jugando, él está haciendo su carrera en formación. Recupera a Estados Unidos, parecía falta. Ahí el árbitro dice que no, que juegue, que corran y no hagan caso. Nascimento tiene la pelota para Brasil. Apertura para la banda izquierda, para este número 21, que es Kevin Santos. Con esta posibilidad dentro del área. Sabio tocando atrás la pelota. Remate que pegó en la defensa. Pedían penal, pero no hay nada. Para el atacante de Estados Unidos. Aquí viene el centro al área. El salto y el remate.